De fuentes confiables supe que cerca de 1.500 trabajadores de empresas contratistas en el corazón de la refinería de Ecopetrol de Barranca Bermeja fueron despedidos. Entiendo igualmente que se hacen consultas jurídicas sobre la suspensión o cancelación de contratos. El gobierno nacional está haciendo grandes esfuerzos para venir en ayuda no sólo de los enfermos de este virus sino de los trabajadores que se quedaron sin su trabajo y de la inmensa población de colombianos que no tienen que comer. Invito a Ecopetrol y a los contratistas a unirse al Ministerio de Trabajo y con generosidad y creatividad buscar alternativas para que en cualquier circunstancia garantizar un ingreso vital para los trabajadores y los servicios médicos asistenciales. Pidamos al Señor Jesús sabiduría y fortaleza y que extienda su brazo para frenar esta pandemia. Camilo Castrellón Pizano, Obispo de Barranca Bermeja .